Chicos, como ven en pantalla, he cambiado mi aspecto, me he blanqueado, digo, un negrado de piel, me he cambiado el color del pelo, me puse los... Me suele pegar gato, ¿estás bien? ¿Segura? Si no puede, no, 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 y acción. Bueno, pues, me compré ese vestido, me hice cirugía plástica y quedé más bella ¡Wow! ¡Soy hervosa! ¡Mira mi nariz! ¡Mira mi nariz! ¡Human inferior! ¡Mamá! ¿Quién es esa mona fea que está en la casa? ¡Oh, esta bola! Bueno, para el video del día de hoy, traje este maquillaje También traje este ¡Oye! Bueno, ya podemos comenzar Primero abramos nuestra cajita ¡Aquí están! ¡Están súper hermosas y bellos! Comenzaremos tomando un poco del rosado ¡Por fin te vas a cambiar la cara! ¡Oye! Ahora comenzaremos a pasarnos de por toda la cara ¡Sí! ¡Así quedamos! ¡Ahora haré lo mismo con los otros colores! ¡Sí! ¡Así quedamos! ¡Vamos a ponernos ahora en la vial! ¡Qué horrible! ¡Túrate! Ahora abrimos nuestro labial ¡Y nos lo ponemos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Labial! ¡Mmm! ¡Qué bellas estamos quedando! Bueno, quedamos súper bellas, chicas ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Voy a poner unos choques finales! ¡Y quedamos! ¡Y así quedamos, chicos! ¡Quedamos súper bellos! ¡Ven, hasta nos vemos más flacos! ¡Gatito! ¡Gatito! ¿Quieres un...? ¡Gatito! ¡No lo hagas! ¡Tengo que hacerlo! ¡Una, dos, tres! ¡Oh, no! ¡Voy a quedar fe! ¡Ay, no! ¡Aaah! 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 ¡Dame su bellaza! ¡Giré a sus casas en la noche! ¡Qué hermosa estás! ¡Woo! ¡Soy tu fan! ¡Qué hermosa! ¿Acaso es uno de mis tres seguidores? ¡Sí! ¿Quién es? ¡Quiero conocerlo! ¡Soy yo! ¡Woo! ¡Te amo! Bueno, chicos, en el siguiente video Vamos a hacerle Una pequeña... ¡Puera de mi hijo! ¡No le hagas daño a mí! ¡Mamá! ¿Qué hiciste? ¡Lo mataste! ¿Te hizo daño, hijo? ¡No! ¡Yo no soy fan! ¡Yo no quiero vivir más! ¡Estás lento! ¡No me mates más! ¡Yo estoy marido! ¡Voy para que llores de verdad! ¡Aaaaaaah! ¡Qué afino!